¡Buenos días y bienvenidos a bordo! Si eres un viajero frecuente, escuchas mucho esta frase. En el momento en el que te saludan, la tripulación también está revisando algunos detalles importantes sobre ti, desde tu físico hasta tu estilo de joyería. ¿Por qué? Se darán cuenta si eres su colega, y estarán encantados de verte. La prioridad número uno de la tripulación es tu seguridad. Saben que los asistentes de vuelo serán la mayor ayuda en caso de emergencia. Saben exactamente cómo lidiar con eso, por lo que no entrarán en pánico y ayudarán a la tripulación a evacuar a los pasajeros y proporcionarán primeros auxilios si es necesario. Revisarán tu material de lectura. Al igual que los demás asistentes de vuelo, los médicos, las enfermeras y otros profesionales médicos serán de gran ayuda en caso de que algo salga mal. Entonces, si eres un médico que regresa de una conferencia médica con una pila de folletos médicos, o te gusta leer revistas médicas a bordo, la tripulación sabrá sobre tu ocupación, incluso si no dices una sola palabra. Tu tamaño de equipaje de mano es importante. Solo se te permite esa cantidad de equipaje de mano de cierto tamaño máximo por una razón. Una azafata con experiencia siempre sabrá si hiciste trampa y te persuadirá para que reubiques tus maletas de gran tamaño en el compartimiento del equipaje. De lo contrario, pueden caerse del techo, lastimarte a ti mismo y a otros pasajeros o bloquear los pasillos. Colocarlas debajo de los asientos también puede obstruir los pasillos. E incluso en un vuelo perfectamente normal, cargar y descargar un montón de equipajes solo lleva tiempo extra. Tu edad también es importante. La tripulación de vuelo siempre registrará cuántos menores no acompañados viajan para brindarles atención y cuidado adicionales. De hecho, cualquier pasajero joven lo tiene, ya que casi todas las aerolíneas tienen sets de entretenimiento o simplemente libros para colorear. Los pasajeros menores de dos años no pueden sentarse en una fila de salida de emergencia y necesitan chalecos salvavidas especiales que se entregan a los padres si es necesario. Es genial para ellos si te ves fuerte. Nuevamente, por razones de seguridad y no por su interés personal. En el caso improbable de una emergencia con un alborotador a bordo, por ejemplo, necesitarán tanta ayuda como puedan. La tripulación etiqueta a los pasajeros musculosos como aptos para ayudar en su mente e incluso recuerdan dónde están sentados. Tu estado de salud general es importante para ellos. Los auxiliares de vuelo están capacitados para notar signos y síntomas de enfermedad. Tienen derecho a pedirte un certificado médico para demostrar que no es nada grave. Primero, lo hacen por tu propia seguridad y bienestar. La presión del aire en la cabina y el cambio de altitud no ayudarán si te sientes mal. En segundo lugar, nadie quiere aterrizar el avión a mitad de camino debido a una emergencia américa repentina. Y, por último, las enfermedades transmisibles pueden propagarse fácilmente de un pasajero a otro en el entorno de un avión cerrado. Y nadie quiere eso. Pueden decir cuántas semanas de embarazo tiene una mujer. Las azafatas con experiencia han aprendido a saber en qué trimestre están las pasajeras embarazadas. Después de un cierto número de semanas, normalmente se les exige una nota médica que indique que es seguro que vuelen. Les importa si eres amable con ellos. Tienen que decir hola más de 100 veces por vuelo y realmente aprecian si les regresas el saludo una vez. Agrega una sonrisa y contacto visual y puedes esperar un tratamiento especial que incluya una comida extra o incluso una mejora de clase. Ellos recuerdan si eres antipático. Si por alguna razón no dices un hola al entrar al avión, no solo estás demostrando malos modales. De hecho, la tripulación está probando pasajeros de esta manera. Los gruñones están marcados como posiblemente hostiles. Los asistentes de vuelo sabrán que no deben pedir ayuda a estas personas en caso de emergencia. Evitar el contacto visual también dice mucho. La segunda parte de las pruebas a los pasajeros es tratar de establecer contacto visual con ellos. Si una persona mira hacia otro lado, es motivo de alarma. No puede ser una evidencia del 100% de que están tramando algo peligroso, pero es una de las señales de que una persona tiene algo de lo que avergonzarse. También notan cómo tratas a otros pasajeros. Si te abres camino entre la multitud durante el aterrizaje y les gritas a otros pasajeros que caminen, la tripulación tomará nota de esto y te marcarán como un potencial alborotador. Si ayudas a otros a levantar sus maletas, sonríes y comienzas una pequeña conversación con los pasajeros que claramente se sienten nerviosos, definitivamente lo apreciarán y te recompensarán con algunos bonos adicionales. La forma en que hablas puede revelar tus planes. Hablar demasiado rápido o demasiado lento, dudar cuando se te hacen las preguntas más básicas y caer en muchas interjecciones son signos claros de ansiedad. Es típico de los delincuentes que planean hacer algo malo, rascarse la cabeza y las muñecas, los músculos faciales tensos de forma antinatural, los movimientos rígidos, la tos, el asentimiento excesivo y la sacudida de la cabeza hablan de lo mismo. Nadie te sacará del vuelo, pero atraerás una atención adicional de la tripulación hacia ti. Ellos sabrán si eres aerófobo. Si siempre estás sonriendo o riendo nerviosamente, apretando el reposabrazos o jugando con el cable de tus auriculares, las azafatas adivinarán que tienes aerofobia y harán todo lo posible para que te sientas cómodo. Intentarán animarte y, si no funciona, te dejarán en paz y mantendrán un ojo a la distancia para ayudar a prevenir un ataque de pánico. Hablando de aerofobia y ataques de pánico, creo que estoy teniendo uno en este momento. Nah, es broma. Déjame preguntarte algo. ¿Te encanta volar o te sientes incómodo en el aire? Déjame saberlo abajo en la sección de comentarios. La forma en que te vistes puede marcar la diferencia. Si estás bien vestido y bien arreglado, tienes mayores posibilidades de una mejora de clase. Se necesita un poco de estilo para viajar en negocios y primera clase. Ya sabes, otra razón por la que la tripulación revisa tu atuendo es para ver si algo que llevas puesto puede ser un obstáculo si tienes que abandonar el avión en caso de emergencia. No se trata solo de material suelto o voluminoso, sino también de materiales inflamables. ¿Les importa qué tipo de joyería llevas puesta? Importa tanto como la ropa cuando se trata de seguridad. Los pendientes o brazaletes grandes pueden retrasar una evacuación. Con quién estás abordando también es importante. Si viajas con tu familia, pero por alguna razón tienes asientos en diferentes filas, la tripulación puede tratar de sentarlos juntos durante el embarque. Hará el vuelo más agradable para todos a bordo. Una cosa más importante aquí. Si el hombre en buena forma física que notaron hace unos puntos atrás está con su familia, la tripulación tendrá que buscar a alguien más como posible ayuda. Es muy probable que un hombre de familia salve primero a sus seres queridos y no arriesgue su vida por otros pasajeros. ¿Tienen buen ojo para los artículos de contrabando? Los asistentes de vuelo tienen buen ojo y pueden notar si estás tratando de pasar de contrabando algún artículo prohibido en la tienda Dirty Free y usarlo durante el vuelo. Algunas personas también pasan de contrabando a sus mascotas pequeñas en carteras y bolsos. ¡Wow! 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 Pueden seleccionar viajeros frecuentes. A los viajeros frecuentes les gusta recibir el trato especial que merecen por su lealtad a la aerolínea. Es improbable que pongan una etiqueta con el estado de tu vuelo, pero cuando la tripulación investiga a los pasajeros tienen una idea de cómo son esas personas. Todos los factores que mencioné ayudan a la tripulación a hacer que tu vuelo sea el más seguro de todos. Son lo suficientemente inteligentes como para no sacar conclusiones basadas en una sola cosa. Pero cuando se unen algunas de ellas, pueden ayudar a distinguir a los alborotadores. Así que si no quieres ser considerado uno de esos, ya sabes qué hacer. ¡Wow! ¡Wow! Hola, te dejaré salir más tarde. Buen perrito. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con un amigo. Y aquí hay otros videos que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o a la derecha y mantente en el lado genial de la vida.